¡Suscríbete al canal! No sé, güey, bueno, Secta Corp tiene un arrastre cabrón, güey, Inspector, güey, que Inspector es harina de otro costal, ya lo hemos platicado, ¿no? Estas banditas, güey, que sí tienen arrastre, entre comillas, multitudinario, ¿no? Se están convirtiendo, güey, en la tropa loca, güey, se están convirtiendo en un grupo que va a tocar en ferias de pueblo eternamente, güey, contando sus tres éxitos, güey, que para que la gente los vaya a ver, güey, de plano, en eso, a eso se van a reducir, güey, nuestras grandes leyendas del esca mexicano, güey. Pues yo creo que ya lo son, ¿no, güey? Desde, al menos desde el 2015 yo siento que ya son bandas de feria de pueblo, güey, de... Y yo te lo digo porque, por ejemplo, si tú haces un festival de esca con puras bandas nacionales, pues, a lo mejor en la Ciudad de México la vas a armar, güey, pero no hay escenas locas en provincia, güey, que puedan llenarte un festival de esca, güey. Y te lo digo, por ejemplo, hace tres años fue al último festival de esca, asistí fue hace tres años, güey. Y estaba anunciado, güey, los de abajo, creo que estuvo panteón, la verdad no me acuerdo muy bien, güey, porque yo fui a loquear, güey, porque este, ni tenía pensado, güey. El punto es que no y jaló, güey, fue long shot, güey, o sea, siendo un güey que, pues, apenas, ¿no? Y neta, güey, o sea, ese güey fue el que más pandilla jaló, güey, y todo. Y te digo, o sea, siendo hasta, bueno, sí, ya tiene sus años, ¿no? O sea, desde el 2014 yo al menos sé que existe el long shot, güey. Pero ese güey fue el que prendió, el que jaló a la banda, güey. Los de abajo, güey, pues, tú sabes que tienen al menos unos diez años sin ser una banda desconocida. Y de hecho, no, güey, es que sabes que es que los de abajo es una banda bien mediocre, güey. Chale, güey, me voy a meter en un chingo de pedos, pero es una banda bien mediocre, güey, los de abajo, güey. Porque es una banda que tiene un chingo de potencial, güey. O sea, están cabrones, güey, musicalmente hablando, güey, pero no mames, güey. Se quedan en un punto de mediocridad bien cabrona, güey. Y, francamente, a mí me gustan chingos de temas, muchos de ellos que ni tocan en sus presentaciones en vivo, güey. Pero no mames, me súper aburre, güey, una presentación de los de abajo. No aguanto verlos una hora, güey. O sea, me aburre, güey, de plano, güey. Hablando de eso, te quería comentar, hice una playlist, güey, obviamente en Spotify, güey, de Skam mexicano, ¿no, güey? Donde no metía banditas nuevas, güey. Como de estas, este, nuevas ondas que andan saliendo, ¿no, güey? Bueno, ya saliendo de hace unos años, ¿no, güey? De tipo Overlines, güey, tipo los Travelers. No metí nada en eso, güey, no metí como que pura cosa así Pokémon, güey. Pues igual, ¿no? En cierto modo como nostalgia, para que veas que uno sí lo va con nostalgia, güey. Entonces, sí, no es una playlist. Y te juro que yo pensaba que iban a ser 500, güey, canciones. O sea, yo, era la idea que yo tenía, era, güey, voy a hacer una pinche playlist mamalona, güey, de 500 canciones, güey, de Skam mexicano, ¿no, güey? Y me quedé bien triste, güey, al darme cuenta que solo habían sido 200 canciones, güey. Que en 20 años de escuchar Skam, güey, únicamente había 200 canciones que, que merecían para mí la pena, güey, de estar en la playlist. Y se me hace un número bien poquito, güey. Y se me hace bien poquito en comparación, hablando justo de esto, ¿no? De quién llena, de las presentaciones en vivo. La comparación del arrastre que llegaron a tener en algún momento. Recordemos que un concierto de Skam, güey, atascaba el rayo, güey. Y había portazo, güey. Y llenaban deportivos, güey. Y con pura banda nacional, ¿eh? Era pocas veces donde venía una banda extranjera a reforzar el cartel, ¿no, güey? Hubo grandes leyendas que vinieron, o Skam, la área de desorden público, ¿no? O sea, bandas de escape mismo, ¿no? Bandas que venían a reforzar carteles, güey. Pero en realidad, en realidad, las bandas mexicanas eran capaces de llenar grandes deportivos, güey. Meter miles de personas, o incluso decenas de miles de personas, güey. Hablando al menos de más de 10. Y en una de esas, apúrame. Y hasta 20 mil personas, güey. En Seú, güey. En Tlalpan. En Mishuca, güey. Eran capaces, güey, de mover un chingo de banda, güey. Y 200 canciones, güey. Para un movimiento tan grande como fue el boom del Skam mexicano, güey. Se me hace un número bien bajito, güey. O a lo mejor yo soy muy mamón. Y pude haber metido un chingo más y no quise, ¿no? Pero de verdad, güey. Estaba como que revisando grupo por grupo, güey. Y perdónenme, yo sé que me voy a meter en pedo si empiezo a sacar los clips para que los vean. Y más con... Les voy a poner títulos así donde se enganchen, güey. Me llega un chingo de hate, güey. Pero, por ejemplo, güey. De Radio Catoche, güey. Yo no metí ninguna canción, güey, ¿no? Porque se me hacen un pinche grupo bien mediocre, güey. Y yo sé que van a decir, tú que tocas, puto, ¿no? Pero es la meta, güey, ¿no? No sé, güey. Y así te podría decir un chingo más, güey, ¿no? De Lafayuca, ahí creo que metí una rola, güey. Hay bandas que me laten medianamente más. Y ahí se metieron dos rolas, ¿no, güey? De Rasplán, güey, digamos, güey. Una rola de La Real Escasez, güey. Que me mamá nada más, este... Ya no quiero, güey. Es la única que me mamá, güey. Y nada, pues ahí va una rola de La Real Escasez, ¿no, güey? Y, o sea, güey. ¿Qué más, güey? ¿Qué más, pues, este... ¿Cómo...? Hasta en producción musical, hablando de números, güey. Pues eran bandas que sacaban... Entiendo, güey, la dificultad de sacar un disco, ¿no, güey? Pero hay bandas que se quedaron incluso con un disco, nada más, güey. O que sacaban un disco cada cinco años, güey. Cada cuatro años, güey. Entonces, la producción musical, creativa, güey, también era muy pobre, ¿no? Sí, güey. Mira, pues, es lo que la... Lo que habría que pensar acá es hacer la comparación, güey. Son bandas que ya van para sus 30 años la mayoría, güey. Al menos hablando de las principales, ¿no, güey? Y su producción discográfica bien pobre, ¿no? Y, bueno, o sea... Sí, güey, sí, sí, cierto que era bien complicado sacar un disco y lo que quieras. Y tú hablas de un concepto bien importante que es la mediocridad, ¿no, güey? O sea, pero ¿por qué te quedaste ahí? ¿A poco no había barro en los toquines, güey? ¿A poco no te dejaba eso? Vamos, o sea... Pongamos como ejemplo a La Tremenda Corte, que es una de las bandas más relevantes, más importantes y más longevas. Que se gestionan como empresa, güey, ¿no? Exactamente, güey. Y tienen sus estudios, tienen... O sea, todo, güey. Es una empresa... Y familiar, por ejemplo, ahora ya, ¿no, güey? Es una empresa familiar. Qué chido, güey. Y por más que... Todas terminaron siendo eso, ¿no? Todas terminaron siendo una empresa familiar, ¿no, güey? Todas, güey. El Salón Victoria, güey. La tremenda, ¿no? O sea... ¿Crees que sea la única forma de que sobrevivan, güey? Y supervivan, güey. Que terminen gestionando así, güey. No, pero es que el pedo en las bandas de barrio, güey. Siempre va a ser el ego y yo puedo más y esto. Y pues no, no son pedos que no quiero tocar. El punto es que, por ejemplo, güey. Yo a lo que iba con esto, güey. ¿A poco no podían sacar álbumes independientes, güey? O sea, si lo lograron tantas bandas, güey. No solo La Tremenda lo logró, güey. Sí. ¿Cuántos discos independientes buenos hay, güey? Ya no te voy a hablar de la actual etapa porque no, güey. Ni me gusta, ni me parece algo relevante a nivel musical, güey. A nivel, lo rescato porque la verdad es muy diferente. Nada, nada, güey. Nada, no te... Entiendo que las cosas cambian, pero ¿no te gustan los Melodicans, güey? A mí me maman los Melodicans, güey. Y eso que ya se repiten, güey. Ya no se reinventan, se repiten, güey. Pero los Melod... Y se me hace bien cabrón lo que hicieron ellos como concepto. De vamos a sacar un disco. Que después sacaron dos y tres discos con las mismas rolas, güey. Pero vamos a sacar un disco antes de lanzar al grupo, ¿no, güey? O sea, como concepto está bien cabrón. Y habla de un trabajo bien cabrón también, ¿no? Este... No rescatas nada de ese tipo de bandas, güey. Bueno, los Melodicans me gustan, güey. Y tampoco últimamente les he perdido la pista, güey. Tampoco voy a hablar de... Porque no están haciendo mucho. Ajá, de hecho sí sé que tienen como que proyectos alternos ahorita. Porque por ahí tengo agregado a dos miembros. Y sí veo lo que hacen, ¿no? Pero sí les perdí la pista. Igual cuando me empecé a desconectar de esta zona del ska. Pero sí, sí, ellos sí me gustan. Sí los rescato. Por ahí se da ahorita de... Ay, ¿cómo se llama? Álvaro SS, güey. Y que apenas los conocí en esta semana, güey. Y digo, ah, qué buen proyecto. Que de hecho los va a editar este Liquidator, ¿no? Escúchalo. Está chido la propuesta. Está medio latino el pedo, güey. O sea, medio acá como mezcla de Latin Jazz y Rocksteady, güey. A mí me latió. Pero pues es que vamos. O sea, son proyectos ya de revival, güey. Lo que yo rescato. O sea, por ejemplo, a mí. Este pedo del ska punk melódico que se empezó a hacer del 2013 a la fecha, güey. Tipo curado de Coco y cosas así, güey. No. Y de... A mí el curado, si me late, quiero contar una anécdota, güey. Del curado de Coco.